Seguimos en la ruta de la memoria La memoria no se pierde, la memoria se mantiene Vamos rumbo pues a los murales, Silo de TV Que hace la presidencia, Silo de TV Bien o que? Ya le traigo, para ya le traigo Listo, listo, bien o que? Ya le traigo, ya le traigo Ya le traigo, ya le traigo Hey, está bonito Llegamos ya a los murales Bien! 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 Bien!